El Cibre Estudiantil de la UNCE incorporó nuevas computadoras obtenidas a través del programa Espacio UNCE para Progresar. Estas computadoras han sido obtenidas en el marco del programa Espacios Progresar. En el 2021 nos hemos presentado una convocatoria. La universidad gana un proyecto Espacio UNCE para Progresar y en ese marco han sido obtenidas estas computadoras. Estamos refuncionalizando el Cibre que va a ser para la utilidad de todos los estudiantes. Aquí concurren estudiantes de todas las facultades durante todo el día. Es un lugar de encuentro para estudiar, para hacer prácticos y venimos hablando con los centros de estudiantes, con las agrupaciones, que las computadoras eran desde que se inauguró el Cibre. Creo que en el año 2005. Entonces, aprovechando aquí el programa que maneja la secretaria académica, se ha podido obtener todas estas computadoras nuevas para el buen uso que le dan los estudiantes durante todo el año. Yo sé que hay mucha gente por detrás. Es algo que nosotros los estudiantes valoramos mucho porque es algo que continuamente estamos usando, las nuevas tecnologías. Y entiendo que hay muchos chicos, no solamente de mi facultad, sino también hablando de muchas facultades que no contamos con una computadora. Y esto es una herramienta muy fundamental para todos. Para los estudiantes, esto es algo muy importante. Es un mimo, digamos, para nuestra vida estudiantil. Particularmente, hablando de mi vida personal, soy del interior y el Cibre estudiantil ha sido muy importante para mí. En donde los primeros años de la carrera, donde más tiempo he pasado, además del cursado. En la Facultad de Medicina también nos encontramos agradecidos por todos los equipos nuevos que han podido brindarnos en el Cibre. El Cibre no solamente cuenta con el apoyo en máquinas que nos dan, sino también la calidad de la gente y el espacio es muy importante para nosotros, ya que gran parte de nuestro día y de nuestra vida nos pasamos aquí estudiando. Así que no queda más que decir que gracias por todo lo que nos brinda la universidad hacia los estudiantes. Siempre decimos todos los que estamos en gestión que la razón de ser de nuestra universidad son nuestros estudiantes. Por lo tanto, creo que nuestra función y nuestra obligación es gestionar en los organismos que corresponda, formular los proyectos, poder realizar las acciones necesarias para que estas mejoras impacten directamente en quien los necesita. Aquellos que tal vez no disponen de una computadora, no disponen de un lugar y aquí en el Cibre sabemos, como lo han dicho, pasan la mayor parte del tiempo. Desde el área de egresados y entidades profesionales, se invita a la comunidad a conocer y formar parte del portal Empleo 11, una plataforma creada para vincular a estudiantes y graduados con empresas y organismos de diversa índole. Generar, digamos, esa posibilidad de que los egresados puedan ver de las empresas qué es lo que están demandando y después las empresas también ver quiénes son los candidatos y aunque sea en un pequeño currículum ver cuál es ese perfil que les interesaría, también está el vínculo. El vínculo que es cuando nos recibimos y agarramos nuestro título y nos vamos a buscar nuevos horizontes, bueno, generamos ese vínculo a través de esto. Si bien físicamente no nos vemos, pero en ese espacio virtual ahí estamos todos y cada uno puede encontrar en algún momento hasta tal vez su primer trabajo. Pueden visitar la página, en la página del portal Empleo 11, registrarse facilísimo en cuatro pasos, un usuario y una contraseña. Cuando generas esto, el sistema automáticamente te envía a tu correo una bienvenida y ahí posteriormente te empieza a decir los pasos cómo vas a registrarte. La invitación es extensa, por supuesto, a todos los egresados y estudiantes de la UNCE como también a los que no son egresados de esta universidad. Y, por supuesto, esto también es algo importante. Esto es gratuito, totalmente gratuito, tanto para los egresados estudiantes como para las empresas e instituciones, ¿sí? Esto es un servicio que la universidad pone al servicio de la comunidad universitaria y también le diremos hacia la sociedad.